Bueno, y también ya jugó el 5-0. ¡Ahí está! ¡Ahú! ¡Lo que se perdió Matías López! Apareció muy solo después de una jugada notable. Del pibe Tomás Rodríguez al centro. Ya pide que vayan al área Tomás Estramares por atrás. Aparece Julián Giardini, centro que viene. De puños al córner, la tiró Tomás Rusculeda. Hay tiro de esquina para el corazón de María Prato. Que lo tuvo como en su segunda oportunidad. Presiona el corazón de María. Como que fueron ajustando defensivamente y ya no crearon o crearon muy poquito. ¡Con la cabeza sacó el arquero! ¡Excelente lo del arquero! ¡Qué bien el arquero! ¡Excelente lo del arquero! Está activo, está atento Rusculeda. No, pero además con la viveza de saber que por ahí salía del área y podía cometer una infracción, el pibe salió con la cabeza. Va a jugar Francisco Picone. El arquero que tapa, le queda el Cora, le queda el Cora. Trata de girar Roja. Lo asfixia, lo ahoga en ese sector. El Maxi Quelas. Después se le escapa el balón por costado a Santiago Montivero. Ya juega de manos el 5 Río. El partido vuela, la pelota vuela mucho. Y si vuela mucho no está bueno. Y este es Pecone, Pecone, Pecone. Gol y él por el medio. ¡Palo! ¡Pegó en el palo! Pegó en el palo el tiro del Pancho Picone. Yo pensé que quiso hacer el centro. Pero termina reventando el palo del Arcarito Rusculleda. Este, a nivel de la Unión Cordobesa. Pecone. Bien, la hizo Francisco. Francisco la pone para golier. Adrián no la alcanzó a abrir para la posición ofensiva que venía proponiendo Joaquín Rojas. Ya se vendrá una variante. Se viene el lateral de Facundo. Sopapo al balón de Mauricio Lazarte. Que la tiró al lateral, pero por aquel lado. Se va a armar la contra. Roba el cuero Joaquín Rojas. Pecone, golazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del corazón de María! ¡Lo hizo el Pancho, sí, Francisco! ¡Picone! Le picaron el balón sobre el área. Picone no la dejó ni picar. Y la tocó a la red. Picone para poner corazón de María. Uno, cinco, río, cero. La estaban pasando mejor el cuore. Apareció como un rayo, Picone. Después de esos dos jueguitos que hizo en la mitad de la cancha golier para meterle una pelota profunda al nueve. Que no dudó. Por lo que significa el gol a Francisco Picone. Bueno. Sí ha entrado muy bien el segundo tiempo. Sí, sí. Trapa la pelota y pega Majo. ¡Pumba! ¡Pumba! Juancito Majo tuvo el empate de Milagro. Se ha salvado el corazón de María. Prato tiene... Le va a pegar Montivero. Va Santino. Pegó en el palo. En el pie del arquero. Ruscullera después en el palo. Lateral que será para el cinco ríos en salida. Prato, tu figura. Picone. Roja. De primera para Picone. Bien, Ruscullera que merecía podio. Va Roja. Ruscullera. Le queda Picone, 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 Picone. La abre para Rojas. Ahí está. Y otra vez el Tommy. Grande, Ruscullera. Para quedarse con el grito de gol de Cora. Que por ahora solo gana 1-0. Vio que quedé bien con Ruscullera. Había jugado un gran partido. Y sigue jugándolo, eh. Sigue jugándolo, sí, sí. Saca Montivero. Este es Picone. Es activo Picone. Centro. Golier. Tapó Ruscullera. Notable Ruscullera. El Tommy es el gran culpable de que el partido siga 1-0. Sí, señor. Absoluto responsable el número uno de que su equipo no pierda por mayor diferencia. Sí, con dos grandes figuras. Vamos a arrancar por la figura del partido Francisco Picone. Bueno, ¿cómo viste el partido, Pancho? Sí, medio difícil. Pero pudimos ganarlo. ¿Clasifican primero ahora? Sí. ¿Importante? Sí, muy. ¿Cómo viste el rendimiento del equipo? ¿Qué falta mejorar para lo que viene? No, estuvimos bien. Ahora, ¿qué golazo hiciste? ¿Te acordás cómo fue, para contármelo? Sí, gole, me tiró el pase y yo recambié el palo. ¿Te agarraste de aire prácticamente? Sí. Bueno, ¿qué jugador te gusta del fútbol profesional? Ronaldo. ¿Yo, Ronaldo? ¿R7? Sí. Bueno, felicitaciones a la gran figura. ¿A quién se lo querés dedicar? A mi mamá, a todos los chicos de mi colegio. Y bueno, a todos. Bueno, y otra de las grandes figuras fue Tomás Ruscullera, que prácticamente tapó todas las jugadas 1-0 gracias a vos. Si no, capaz que no gole, ¿no? Sí. ¿Cómo lo viste el partido? Difícil, muy. Bueno, ¿qué le faltó en Cinco Ríos para ganar hoy? Definir, mejor pegarle más fuerte el arco y dar más pases, paredes. ¿Un poquito más en el equipo? Sí. Bueno, ¿a quién le querés dedicar que fuiste el jugador destacado de tu equipo? A mi familia y a mis amigos del colegio. ¿Algún arquero te gusta del fútbol profesional? Sí. ¿Quién? Orián. Bueno, ahí estaban entonces las dos figuras. Vamos a darle primero los regalos a Francisco Picone. Te vas a llevar esta remera que te entrega Camila, ¿sí? Por ser el jugador destacado del partido. Y Tomás te vas a llevar esta barrita por ser también el jugador destacado. También Casa Triunfo le da una medalla a las dos figuras, ¿sí? Natalia te va a dar todos los productos de Prim para Francisco. Y el UNEI también te va a dar todos los premios de Chialbo, ¿sí? Para Francisco, ¿sí? Bueno, te quedás con todos los premios. Bueno, ¿algún saludo? ¿Y qué? ¿Algún saludo más? No. Bueno, entonces nos quedamos con estas dos grandes figuras. Nosotros vamos a un pequeño corte y ya volvemos con el fútbol infantil.